una ecuación toda la que nos pide en esta ecuación podemos resolver por fórmula creo que nos va a salir muy complicado además que no nos pide en A nos pide una potencia de A entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento es de paso nos vamos a pasar a otro mismo porque era menos ahí está luego vamos a multiplicar a toda la ecuación por A cosa que va a resultar esto que está acá ¿con qué intención? la intención es que al multiplicar por A va a quedar al cubo al cuadrado y acá va a quedar menos A el menos A de nuevo lo regresamos a la izquierda y va a quedar esta expresión A al cuadrado más A pero esa expresión A al cuadrado más A ya lo tengo originalmente ¿dónde está? ahí y eso vale menos 1 mira que bonito ahora me quedó nada más A al cubo más por menos da menos cosa que esto pasa positivo y A al cubo vale 1 ah que bonito mira y nos pide A a la 2 de 16 entonces has tenido que darte cuenta que lo que es 16 es único de 3 ¿de qué manera? esto lo puedes empezar como 3 por 22 ahí está ¿con qué intención? dado que A al cubo vale cuánto? vale 1 empezando de esta manera potencia de potencia empezamos así y A al cubo vale 1 cosa que lo pedido será 1 elevado a otra potencia y 1 elevado a cualquier potencia siempre resulta cuánto? 1 por lo tanto la clave era la C de corazón ahí está y al cubo vale 4 y al cubo vale 1 una pared a periodo y a la C de corazón